Adiós Porque al partir temo que tú olvides nuestro amor Hermosa flor Mi alma cautivaste con la fragancia de tu cantor Tú eres toda mi ilusión Tú eres mi dulce canción Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Ay llorar mi tristeza lejos de ti Música Música Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Ay llorar mi tristeza lejos de ti Adiós 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 Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran cienito lindo los corazones Música Por la sierra morena vienen bajando, vienen bajando Unos ojitos negros cienito lindo te contrapando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran cienito lindo los corazones Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Regresa y ya no encuentra cielito lindo el bien perdido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alejan cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alejan cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando, porque cantando, porque cantando Porque cantando se alejan cielito lindo los corazones Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí?